Estar tras el volante en estado de ebriedad fue la razón por la que cuatro hombres fueron detenidos en las últimas horas tras un control antidoping instalado en el boulevard Los Héroes. Este conductor trató de darse a la fuga, evadiendo el dispositivo, pero la policía le dio persecución y fue capturado. Y tras realizarle la prueba de dopaje, se le detectó 199 grados de alcohol. Según el viceministro de Transporte, durante este periodo vacacional se han detenido a más de 44 personas por conducción peligrosa. Hasta que dure este periodo de vacación vamos a continuar con estos controles procurando en la medida de lo posible sacar de circulación a estas personas. El alcohol y la conducción son temas que durante las vacaciones tienden a aumentarse, son una de las variables que en vacación se vuelve un elemento determinante de accidentes de tránsito y es por ello que continuemos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, nuestros gestores y nuestros inspectores realizando estos controles vehiculares para poder sacar de circulación a la mayoría, a la mayor cantidad posible de estos conductores. Para que pueda disfrutar de estas vacaciones, lo mejor es cumplir con la ley de tránsito, ya que de lo contrario, aparte de recibir una esquela de 57 dólares con 14 centavos y el decomiso de las placas del vehículo también pasará en las Bartolinas. Creo que hemos redoblado el esfuerzo por hacer una cantidad mayor de pruebas y creo que eso puede explicar en alguna manera que a estas alturas tengamos una cantidad mayor de personas detenidas que las que teníamos en la vacación pasada. Las zonas que están conduciendo en esta época del año deben de tener presente lo importante que es circular respetando toda la normativa de tránsito, lo importante que es para nosotros que nos colaboren y que nos ayuden respetando los límites de velocidad, manteniendo ese mensaje de no extraerse detrás de un volante y al mismo tiempo seguir con este mensaje importantísimo también de no combinar el consumo de bebidas alcohólicas con la conducción. Los salvadoreños avalan que se incrementen los controles antidoping en este periodo, ya que los conductores peligrosos son los protagonistas de decenas de accidentes en las carreteras, poniendo en riesgo a las demás personas. Pienso que es una buena medida para hacer una concientización sobre la gente que en vacaciones puede ser responsable para el que ande tomando, después que ande en taxi o en Uber y que no ande el volante. Estas son temporadas que se andan con familia y la verdad que hay personas que no acatan las medidas y quizás esta puede ser una medida de presión para aquellos que eviten de hacer estas cosas. Es una temporada para andar con familia, no para andar en cuestiones de bebidas que nos llevan a algo extremo. Este fin de semana se reforzarán los controles vehiculares, por lo que dependerá de usted si pasa en un centro turístico, en la playa o si prefiere estar tras las rejas al violar la ley. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.